En el capítulo de hoy Aquí hay otra casa y creo que es la del líder ¡Ay, caray! A ver, a ver, a ver ¡Caja de! ¡Caja diabólica! A ver, espera, espera, espera ¡No manch! Dale, dale, dale Dale ¡No me digas maromas locas! Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy No te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal ¿Qué, al tío Cosa? Como que les cayó el 20, ¿eh? Sí, les cayó el 20, dijeron él, no, no, no Ya vieron el cadáver del tío Cosa y del gordo y dijeron, no manches ¿Ahora me entiendes por qué al gordo sí le tengo miedo? ¿Ahora entiendes por qué? Bueno, no miedo, pero sí respeto Al gordito Ahí está una loca Pero vaya puntería la que traigo hoy, ¿eh? Pero vaya puntería la que traigo hoy Hoy no traigo nada de puntería ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Quién me pegó? ¡Ay, desgraciada loca, eh! Dale, señora ¡Quítese! Dame la cabeza ¡Uy! ¡Uy! ¡No, señora! ¡Adiós! ¿Viene otro? ¿Viene otro, eh? Ahí está, míralo Sí, ya lo vi, ya lo Ahí está, ira Míralo, míralo Estoy embarrado de sangre por todas partes, bro Se fue, se fue, se fue Así de marrano ¿Viene alguien? ¿Loco? Sí, déjalo, doy un pelotazo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo también ¡Órale! ¡Órale! ¡Chu! ¡Pelotazo! ¡Dóndele! Caray, este es de los locos que trae... ¡Ay, caray! ¡Ay, filoso, tu muero, puta! ¡Me cayeron, Debray! ¡Me cayeron! ¡Ayúdame! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ay! Son un buen Y son de los loquillos, eh De que tienen máscara de piel ¡Golum! 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 ¡Venga! ¡Ándele! ¡En sus partes! ¡Le doy en sus partes! ¿Para qué? ¡Aprenda a respetarme! ¡Ea! ¡Ea! ¡Lleguenle todos! ¡Lleguen! ¡Todos sobre Sdépsilon, ¿no? ¡Todos sobre Sdépsilon, ¿no? ¡Se fue el peor de tus errores, compadre! ¡Se fue el peor de tus errores, chihuahuas! ¡Ah, caray! ¡Se quedó! ¡Se quedó bugeado, viste! Sí, sí, sí ¡Vuélveme mis flechas, mendigo! ¡Que son de las especiales! ¡Me hiciste sacar las especiales! ¡Espero que estés orgulloso! ¡Ah, caray! ¡Aquí están los circuitos! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Mira, ven ¡Pobre compa! ¿Qué le hicieron? Vas para la miniatura, compa Acá está el otro, mira ¡No más! Tú vas para la dinamita Estos son dos, ¿eh? Para la dinamita Vas para la miniatura, compa ¡Sí! Y aquí está la cueva, mira La cueva que te decía Ahí está Ahí está una cueva, Debrai Aquí están sus tendederos, Debrai Sácales toda la cuerdita que puedas ¡Uy, son blancos! ¡Uy, son blancos! Lagartitos Son blancos y nos ven de lejitos Nada más, ¿eh? Nos tienen respeto Eso es señal de respeto ¿Saben qué? ¡Ah, caray! Mira, esos dos ¿Ve? Sí, sí, sí Traen ganas, Debrai ¿Dónde está tu amigo? ¡Quiero ver dónde está tu amigo! A ver, ¿y el que venía contigo ¿Dónde lo dejaste? Nomás vio la sierra y dijo Pasitas, te quedas aquí No, 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 ¿sabes qué? Ahí te quedas, bro Oye, pero que somos... Oiga, ¿qué hora es? Soy Doom Soy el Doom Slayer ¿Vienes o qué? Míralo, míralo Cómo corre de mí ¡Cállate! ¡Cállate! No las estás gritando, ¿eh? No las estás gritando, bendigo Digo, gritón Cállate Cállate Llega si le metes un zape Aquí hay otra casa Y creo que es la del líder ¡Ay, caray! A ver, a ver, a ver Caja diabólica A ver, espérame, espérame ¡No manches! Ok, ok, ok Tranquilos, viejos Tranquilos, ¿eh? Tranquilos Porque si nos vamos a poner de locos No podemos negociar Ahora sí A la cueva Ya hemos explorado todo Ahora sí tenemos la certeza De que no se nos ha pasado nada ¡Ay, no manches! Este copa ya tiene una flecha O sea que lo dejamos Bueno, adiós Ponemos palo aquí Color verde Listo Vámonos Vámonos Híjole, ¿quién sabe qué carambas Nos estar esperando acá Y yo todo atascado de sangre Se me trabó Estoy atascado de sangre Pudimos aprovechar para quemar los cadáveres de arriba Y hacernos escudo Hacernos armadura, pero ¿Qué es ese ruido? A mí me suena como que es algo que está buggeado por ahí Se está moviendo, rebotando Aquí hay una piñata Luego, luego cayendo ¿Billetitos? Los billetes, no, hombre Andamos con todo Aquí sí se ve que tienen De todo Mira Alcoholes Aquí hay alcoholes, Debray Aprovecha para hacerte unas molotovs A ver, a ver Lo malo es que yo casi no tengo flechas Es que hay plumas No manches Pues, Debray Te voy a pasar unas, pero No te prometo nada Me lleva la cara Ten Oh, mira ¿Qué es eso? Mira, aquí hay un dibujo A ver Aquí hay otro Un mapa Oh, encontramos el mapa, Debray Hemos encontrado el mapa, Debray Este men tiene una brújula Una brújula, Debray No manches ¿Y qué es esto? Ok Este sí es un dibujo O sea, ¿qué dice? Traducción, por favor Debray Un dios Un dios, este Celoso Castiga a unos papás Me parece que como Descuidados Algo así Ok Eso suena mal, eh Me suena a la secta Esa loca que hay aquí Oye, significa que estamos Apenas en la orilla ¿Qué onda? Creo que lo primero Que teníamos que haber agarrado En este juego Era el mapa Pero pues apenas Nos lo encontramos Ahorita ya tendríamos Gran parte del mapa dibujada La verdad, Debray La verdad La brújula y el mapa Las tenemos ahí Nos van a ser de mucha utilidad Para podernos ubicar Aunque yo, la verdad Me ubico muy bien Si te has dado cuenta Yo me ubico muy bien Tanto en las cuevas Como en En el exterior Así que La brújula no es como Que me sirva tanto Pero el mapa sí Ah, caray El mapa sí que me sirve Escucho ruidos, eh Ay, aquí está A la izquierda ¿Un loco? Sí, verdad ¡Olé! Dale, Debray Dale Dale ¿Mendigas maromas locas? Ándele Por chistoso Síguele Síguele ¿Quién más? Ok Hay dos caminos Como la catafixia ¿Cuál agarramos? Está este ¿Izquierda o derecha? Ahora sigues tú Yo escogí la otra vez Voto por el de la izquierda ¿Vale? Ok Mira, aquí hay una tabla de estas Ah, mira De hecho, son tres caminos, Debray Déjame decirte Oye, Debray Que son tres caminos ¿No? ¿Ese qué tiene? Nada Oh, sí hay unas fotos O una foto ¿Dónde está? Pero no me deja agarrarla Yo tampoco Es el barco, de hecho No nos deja agarrarla Porque ya la tenemos Probablemente A lo mejor Probablemente Sigamos con tu izquierda Sigamos acá, entonces Hay tres fulanos ahí delante ¿Esto caminos otra vez? Sí ¡Cállate! ¡Cállate! Ahí, ese no le di en la cabeza En serio ¡Toma! ¡Andale, qué buen zape! ¡Qué buen zape le metió usted, señor Debray! Gracias, gracias Oye Este es un camino así como que abierto Y hay como que maletas aquí Pero no se pueden romper Ah, sí, trapitos Ah, sí se pueden romper Esta no se rompe Ah, ya, ya la rompí Estaba bugueada Tantas bugueadas No, ya fui por otro lado, Debray Sí, por eso te digo Este es otro Ah, es una salida Es una entrada a otra cueva Veo luces adelante También, también Capaz que hay un ejército de ellos Voy a... ¿Voy a una vengada? Sí, voy a aventar una Ahí va Ok, no Es un túnel largo Es un túnel muy, muy largo Muy, muy, muy largo, Debray Se vio bien pasado eso Sí, eh De momento no hay nadie Oh, más luces Debray Sí, sí, sí A ver, ok Aquí ya hay este... Fetos Fetos Por toneladas Voy a aventar otra A ver Silencio Hija de su madre Qué bueno que la aventaste Ya nos vio, ya nos vio Ya nos vio Dale, dale, dale Rechazo Inmediatamente Yo me voy a ir hacia ella Porque aquí creo que no vamos a poder pelear a gusto Ándele No veo nada, Debray Yo tampoco, eh No veo nada Ya me subí Tengo ventaja de altura, Debray Aquí no me alcanza Aquí no me alcanza Atráela hacia acá, Debray, si puedes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ahí se está quemando Es la que se está quemando Fetos Fetos, fetos Ya le di otro Si quieres deshazte de los fetos Yo aquí le estoy dando a mamar aña Aguas, que salta por ti Uf Uf Ea, buenísima Se quemó rápido, eh Se quemó muy rápido Ahí están fetitos Fetito uno Fetito dos Fetito dos No manches Qué bueno que aventaste la Vengala, si no No manches Qué sorpresita Los estaba esperando ahí, eh Qué buena sorpresita Los estaba esperando ahí Si no Si no los percatamos De esta situación Ahí hay flechas Para que agarres Yo ya estoy lleno de flechas Ah, qué video Ahí, de veras La pielecita de la mamá Nos la llevamos Te lo dije Creo que esto confirma Mi teoría De que ella es la mamá De estas porquerías Porque ve la cantidad De fetitos que hay Sí Y no todos sobreviven Al parecer, eh Algunos de ellos crecerán Para convertirse en los gordos Probablemente Ok, aquí hay una cuerda Que lleva hacia arriba Pero creo que mejor Continuamos por acá Porque probablemente Eso es una salida Sí, sí He caminado todavía No hay nada Maletas por montones No me dejas No me dejas, Debray ¿Qué es esto? Nunca sé Nunca sé Ese sí me interesa Para que veas Oh, oh Yeah Sí Uh, yeah Eh, oye, a ver Dame chance, Debray Porque estoy a punto De hacer algo Ok, ok, ok Ya te conozco Estoy a punto De hacer algo, Debray No te conviene Para quedarte Ojalá no rebote ¿Qué rebotar, Debray? Ay, ya estás hasta atrás, eh Sí, no, ya A ver, ahí va No, la, la La tiné justo en la portería, Debray Y no pasó nada Y no pasó nada Absolutamente nada Y esta es otra cueva Dentro de otra cueva Bueno, vamos primero para acá Primero hay que terminar De explorar nuestra cueva Y luego ya nos encargamos De la otra ¿Estamos bien? ¿Estamos Debray O no estamos? Mira Me encontré algo Ok Ay, la cabeza del juguete ¿Dónde? Ah, sí, es cierto Oh Sí, tengo la cabeza del juguete Nada más me falta Un brazo Una pierna Y el cuerpo Y se lo completo todo a Timmy Le voy a decir Mira, mijo Te encontré tu juguete A ver, vamos por la derecha Ay, con eso Ay, hijo No, man Hijos de su madre Ay, no manches Ay, no Esta cueva está Está tremenda, eh Esta está tremenda Esta sí Nos vamos a perder aquí Pero puedo Voy a tratar de recordar todo Pero es casi seguro Que nos perdemos Ok Enemigos Ok, vamos bien Hay enemigos Eso significa Que vamos bien Si ya los escuché ¿Para qué nos hacemos guajes? Salgan Oh, más chocolates Claro Que si con ustedes hay un gordo Pues no salgan Pueden quedar donde estaban Oh, mira este men ¿Cuál men? Ah, caray Creo que regresamos ¿What? Aquí estaba el mapa Y la Y la brújula Sí, de hecho ¿Qué? Una salida Es una salida Ok, podemos poner un marcador Sí, podemos poner un marcador Y... No manches Ahora sí salieron los desgraciados Y nos alivianamos A ver Marcador Pues... Ahora sigue Ahora nos regresamos Porque acuérdate que tú elegiste El camino de la izquierda Y había uno de la derecha A ver, este es el de la derecha No Hay uno más atrás Este es el camino de la derecha El que nos regresa Otra vez a casa, ¿no? A ver No, este es diferente Sí Voy a lanzar Voy a lanzar Vengala, ¿eh? Yo veo de aquí Dos, tres locos, ¿eh? ¡Ay, Bransi, mendigos! ¿Qué? ¿Viene? No ¡Uy! Sí Dale, dale, dale Uno y uno de Brai Uno y uno ¡Uy! Uno y uno de Brai Uno y uno ¡Eso! Un, dos, tres Viene el otro, viene el otro ¡Uy! Y se va el otro, se va el otro ¡Dale, dale, dale, dale! Bueno, yo me encargo de este de acá Bueno, ya le estoy dando al otro también ¡Qué guaguas! No veo nada, no veo nada, Bransi Pero nada Adiós, ya Ya maté a uno, ya maté a uno Ok Adiós Ahí está Adiós Justo en la mema le di Justamente en la mema Vámonos Hay aquí un bujero Que probablemente podemos sumergirnos Una cinta Cinta cuatro obtenido A ver Ok Yeah La gente que se murió aquí Era amante del rock No, hasta eso tenía un buen gusto Oye, mira Callagua Pues ya, fue todo lo que hubo aquí Podríamos salirnos por una de las otras puertas Pero pues igual no creo que sea necesario Ya estamos aquí Aprovechando que es de día Mira, estoy viendo que es de día Entonces hay que aprovechar Sirve que podemos Tenemos una de dos sopas de Brai Nos vamos a la casa Ajá O nos adentramos más al bosque Podemos De hecho creo que Si nos adentramos más al bosque Queda de paso la casa Mira, la casa está hacia allá Derechito Hacia allá Sí Y pues de paso podemos Watchar Pues sí Yo creo que sí Oye, ¿qué crees que tengo de Brai? Con la armadura Full armor Yo también me la puedo poner Pero me la voy a poner en la guerra Full armor En la mera guerra Oye, pues si en la guerra estamos Yo estoy checando mis alrededores Por si llegase a aparecer alguna nueva cueva Un conejito bugueado Pobrecito, ya te moriste Veo algo ahí Veo algo ahí de Brai No sé Acá Aquí está Una cueva Bajé y vi una piedra musgosa Y seguí Dije Acá hay una piedra musgosa Está Alejada de la otra Así que Dudo mucho La verdad Que esta cueva se conecte con la otra Porque sí está algo alejada Ya estoy aquí de Brai Bajo Y no pasó nada ¿Qué onda habíamos ya subido por esta? Bueno, hay maletas abiertas No, mira ¿Escuchaste eso? No, ¿qué fue? Creo que es un patón ¿En serio? Un kio cosa, sí Escuchen A ver Oh, mira, mira, mira Otra pieza del robot El cuerpo El cuerpo El cuerpo, sí Suena a tío cosa, ¿eh? Suena a tío cosa Sí, está acá arriba de Brai Sí, está aquí arriba Me voy a sacrificar por nosotros Voy despacito Sí, está aquí Me cae Me cae de a más que está aquí de Brai No me ha visto de Brai Puede subir Voy, voy, voy No manches ¿Qué pasó? Me caí Creo que ya me vio Tú dirás Pues ya voy yo No sé tú Pero yo ya voy Venga Creo que es uno de los normales de Brai Creo que es normal, ¿eh? Creo que es normal No le tengas miedo, de Brai No le tengas miedo El siguiente flechazo se lo das tú Eso Buenísimo, de Brai Se anda muriendo Se anda muriendo Ahí poco Pues míralo Está como loco Dando vueltas En su propio Sí, es que ha buñado, ¿eh? Hay que aprovechar Sí, sí, sí Ahí voy Ahí voy, ahí voy Deja que se apague Deja que se apague Y ahí le voy ¡Tómala! Se muere Se muere Se muere, de Brai Atento que se muere Creo que jamás habíamos matado Tan calmadamente Uno de estos Nomás estamos así parados Nomás estamos parados Viéndolo Mira A ver, deja que se acabe Mira, mira, mira Deja que se aplaque Deja que se aplaque Vas Aplácate Vas Dale, de Brai Las patas Se murió Ya peló, ¿no? Ah, no No, le falta otro ¿Le falta otro? ¿En serio? Sí, le falta otro Ah, no manches Júramelo Sí, así que dando vueltas Míralo A ver, le voy a dar Una flecha normal Sí Una flecha normal Una flecha normalota De Brai Venga Quítenle la piel Quítenle la piel A este compa ¿Por qué te dijeron Una venenosa, mono? ¿Ya ves? Ándele Creo que sí Lo envenenea A este compa, ¿eh? Ándele Ándele Easy peasy de Brai Persíguelos, persíguelos Que se quieren ir Los muy cobardes Se quieren largar Adiós En la mema Pero no se murió Otro en la mema Y no se murió Ya, muerto Muerto, muerto, muerto El otro se estaba escondiendo Atrás de la piedrita De Brai ¿Estaba gris? ¿Cómo está gris? Adiós Dijo, aquí me camuflo No me ven Sí, a hui hui Aquí no me ven ¿Qué sentido? Ah, caray Y le sale sangre al maletín Eh, no me pegues De Brai No manches Ah, caray Este men Me lo crucificaron Qué peps Y es un goldo Tengo una cosa que dice Explora la cueva Del abogado ¿Crees que el abogado Sea este? Yo pienso que sí Ese tío Cosa Se dio tan mal Sí, todo bugueado Qué decepción de tío Cosa Podemos bajar por aquí A ver, vamos a ver A ver, espera, espera Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Sí No te muevas No te muevas Sí maté a uno ¿Son murciélagos? Sí Ah, sí es cierto, mira Ahí están los murciélagos Creo que nunca había matado Un murciélago Ah, jale Tres de un jalón Cuatro, cinco No sé cuánto Ah, ¿verdad? Mira, hay biblias De Brai Siento que estamos a punto De toparnos con algo Bien marrano A ver ¿Qué tenemos aquí? Un camino para acá Y uno para acá Una pared A ver, ahí hay una pared Y acá tenemos otro camino ¿Camino o pared de Brai? ¿Por qué botas? Pues ya venimos por el camino Vamos a ver Pues sí, ¿verdad? Ya que Ya estamos centrados en gas Sí, es cierto Sí, es cierto Oh Creo que sí Era el escondite Demaciel de Brai Me encontré algo Sí, yo también A ver, a ver, a ver El bujero de Brai El bujero Y dice algo de una cruz No sé Una cruz Ah, caray ¿Puedes leer lo que dice? Mira, tiene una dinamita Este compa No tiene cabeza Ni una biblia A ver, lo que sí es que este men Tiene una dinamita ¿Tú qué crees que significa eso? Intentó hacer algo Intentó explotar algo Esto de aquí No sé O esto de acá Otra cueva Una cueva Cueva dentro de cueva Más dinamitas Creo que salimos Al bujero de Brai Sí Era lo que te iba a decir Sí, no manches Estamos más abajo En el bujero, ¿eh? Ah, no Estamos del otro lado Sí Estamos del otro lado Ay, de aquí sí se ve el agua, ¿eh? Podríamos bajarnos de Brai Pero Todavía no Todavía no es hora Todavía no es hora Tenemos que equiparnos mejor Hay muchas cosas que nos faltan No sé tú qué pienses Pero mira Las cabezas de estos fulanos A mí se me hacen tan sospechosas Son cabecitas Sembradas en el sur La pared de esta De tablas La pared de esta Dos paredes Dos paredes Algo Algo importante hay aquí de Brai No cualquiera le pone doble muralla No cualquiera le pone doble muro A menos que sea Oye, oye, oye ¿Qué, qué, qué? Como que escuché un buff Como que buffaron No sé Sí, se escucha Pero muy a lo lejos Yo escucho más el goteo Oh, sí Ahí están Los escucho de Brai Silencio, de Brai Silencio No sé, pero hay unos fulanos aquí colgados Apaga tu encendedor Para ser menos visibles Sí, sí, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Voy a tratar de darle headshot Al que está volteando para acá Oh, ya nos vio Sí, ya nos vio Pero no le dio el pitazo al otro Ándele Ándele Ni modo de Brai Se armó la gresca Tú dales Cállate, no me elites Órale Dale, 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 dale Eso Órale, la manita Ea Son solo dos Son solo dos al parecer Nadie los viene a ayudar Quiere decir que están solos Están solos en el mundo de Brai Adiós Perfecto Todos muertos Easy peasy Escucho a un gordo corriendo Y una araña Ok, sí, es cierto Y una araña O sea, las dos cosas ahí Y luego Están acá enfrente A ver Acá venimos, ¿no? Sí Entonces, ¿será por acá? A ver, agua, sepsi, ¿eh? Sí, mira, aquí hay otra pared Acá no hemos venido No, no, no Acá no hemos venido Vamos bien, de Brai Déjame, he hecho un chocolatito Porque Y ahorita no sale la Uy Uy Se escucha muy cerca Sí, y aquí hay un dibujito de Brai Es esto Ah, carambas Ok, esto está medio perturbado Esos pasos son del gordo Definitivamente Es una salida de Brai No me digas Es una salida ¿En serio? A ver, vamos a salir de aquí Y vamos a poner nuestro marcador Pues ya aquí Pues sí ¿Dónde estamos? Ya qué demonios ¿Dónde estamos? Ah, caray Pero el gordo sigue sonando arriba, ¿eh? Voy a irme a sonar Porque puede que esté afuera Sí, definitivamente Lo oigo de Brai Ahí están arriba Allá arriba Sí Incendiarias de Brai Venga, ¿tienes suficientes? ¿Dónde están? Sí Este ya fue a darles el pitazo de Brai ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste, no? ¡Ay! ¡Ay, no manches! Te lo dije de Brai Te lo dije Y no haces caso Sobre aviso No hay engaño ¡Hay engaño de Brai! ¡Dale! La mema Pero los otros no los han visto Corre Sí Gordo y araña Son los dos de Brai ¿A quién quieres matar? Pues... Creo que a la araña Creo ¿Pero vas por la araña? Ok Yo me echo el gordo ¿Vas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo Allá, derecho ¿No los escuchas? Ok Venga, yo voy por el gordo Y lo distraigo Y ya que me persigan Te echas a la araña Ándale, gordito Venga Venga, chapacá, gordis Ven, atácalo Atácalo, gordo ¡Aquí estoy, gordo! Ven, gordo ¡Dale! Lo agarré en media carrera Le voy a lanzar veneno Porque creo que el veneno Funciona más con él ¡Uf! Buenísima flecha de veneno Epsilon Gracias Le voy a lanzar flechas de hueso Creo que podrían funcionar mejor con él Flecha de hueso Flecha de hueso Está medio tonto este Este gordo está medio tonto ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, sí me tumbó! ¡Sí me tumbó, sí me tumbó! ¡Sí, mendigo gordo! ¡Cómo me caes mal, gordo! ¿Cómo me caes mal? ¿Ah, se murió? ¡Este va al agua! ¡Este va al agua! ¡Demasiada! No, no, no Te vas al agua Me cayó encima su cadáver, Debrai Se me aventó Y su cadáver me cayó encima Esta se va al agua Está huyendo, eh No, no, no Pues persiguala Que te persiga, Debrai Que te persiga Yo ya me reventé al gordo, Debrai Amigos míos Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo con su like Si no te has suscrito Suscríbete que es totalmente gratis Y activa la campana de las notificaciones Para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal No te pierdas el capítulo también en el canal de Debrai Que lo tienen aquí abajo en la descripción Y te recomiendo también que te des una vuelta por los videos que tienes aquí en la pantalla Que estoy seguro que te van a gustar Yo me despido y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao!